Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org He estado unas cuantas semanas de viaje, sobre todo por las altas tierras de Escocia, buscando misterios, buscando enigmas que os traeré próximamente en varios vídeo programas y mientras tanto en mi ausencia han pasado cosas increíbles a nivel científico, sobre todo a nivel astronómico. Parece ser que un grupo de científicos pertenecientes al Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian han publicado un interesantísimo estudio sobre algo enorme que está perforando nuestra galaxia. Efectivamente algo que perfora la galaxia, algo gigantesco. Y esto la autora principal de este estudio es la investigadora llamada Ana Bonaca, quien ha presentado todas las características de este misterioso y gigantesco objeto a la comunidad científica. Principalmente hace unas semanas en Denver en la llamada American Physical Society. Ahí lo ha publicado y la verdad es que la comunidad científica está como loca. El objeto que se ha encontrado jamás se había visualizado en toda la historia humana. Es algo inaudito. Bonaca utilizó los datos de la llamada misión Gaia. Esta misión se encarga, desde que se puso en marcha, en hacer un mapa tridimensional de todas las estrellas posibles y no solo de las estrellas, sino de su propio movimiento. Un mapa que cuando sea completado, que no se va a completar nunca, pero cuando tengamos un alto porcentaje registrado de estas estrellas, servirá para las misiones espaciales como navegador. Datos importantes como no. En fin, se utilizaron, como ya os digo, los datos de la misión Gaia y pudieron detectar que en las llamadas corrientes de estrellas, que sería algo así como una línea enorme que por la gravedad de la galaxia, esta línea estaría formada por estrellas que se han estirado formando esa propia línea. Pues en una línea llamada GT1, una línea de estrellas, allí se ha podido observar algo que nadie jamás había podido pensar. Un rastro de estrellas que se han despegado de la línea, como si algo colosal hubiera entrado impactado de lleno contra todas ellas, dejando pues un rastro devastador, ya que ha movido la órbita y ha destruido muchas de estas estrellas, rompiendo la armonía de esta línea que está, bueno, en los límites. En estas líneas de estrellas que también reciben el nombre de cúmulos globulares, no sólo encontró una perforación por ese objeto gigantesco, sino que también encontró otra y en dos ocasiones ha destruido todo a su paso en esa gigantesca área. El objeto fue apodado el impactador oscuro, porque es el único sobrenombre que se les ha ocurrido, algo gigantesco que realmente no han podido ver. Es algo invisible, algo que no emite luz, no es un agujero negro porque no absorbe las partículas de luz y la materia de las estrellas, simplemente ven algo invisible que destroza todo a su paso. Pero hablemos de las características que se supone que tiene este gigantesco objeto. El objeto en cuestión tiene una masa superior a un millón de soles. Su tamaño podría superar los 60 años luz de ancho. Sería similar al agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia, el llamado Sagitario A. Bokana comenta que no existen estrellas con tan enorme masa. No se han podido encontrar jamás. De hecho, la teoría rompe esa estadística. Por lo tanto, este objeto es un objeto nuevo, desconocido, algo que la ciencia humana no ha visto jamás. Como ya os decía, el objeto en cuestión no puede ser un agujero negro. No puede serlo porque no se ha observado ninguna absorción de la luz y la materia de las estrellas que lo rodean. Ya sabéis que los agujeros negros depredan todo lo que hay o se cruzan a su paso. Pero aquí no vemos eso. Como ya os decía, es algo invisible que ha entrado como una bala perforando literalmente nuestra galaxia. ¿Qué puede ser? En fin, la única hipótesis que podría acercarse algo a la naturaleza de este objeto del impactador oscuro es que se base en materia oscura. Bonacca apunta que podría tratarse de una enorme concentración de materia oscura que arrasase todo a su paso. Pero además, ella dice que la textura de este objeto debería ser brumosa, observando la desviación de las estrellas en ese cúmulo globular. Además de todo esto, actualmente se desconoce la velocidad del objeto. Podría ir muy rápido, podría ir muy lento, pero todo apunta a que realmente parece que relativamente va lento. Sin embargo, esto haría que su masa fuera enorme. Lo que pasa es que realmente no han podido determinar la velocidad de este objeto porque sencillamente no pueden verlo. Es invisible. Solo ven el rastro de destrucción que va dejando. Lo que sí que es interesante es que al ser invisible refuerza más la teoría de que puede tratarse de materia oscura. Como sabéis, la materia oscura es un 95% del universo y la materia ordinaria es sólo esa diminuta parte, un 5%. Lo que pasa es que si es ese 95% la materia oscura, nunca la hemos podido observar. ¿Dónde está si es tan abundante? Pues que sea invisible y tan grande podría formar parte de la teoría de que, efectivamente, hemos encontrado por primera vez materia oscura. Como ya sabéis, lo más importante de este descubrimiento es que jamás se ha encontrado algo similar. Es la primera vez que se detecta algo gigantesco que perfora de forma invisible una galaxia. Otra cosa que hay que comentar es que realmente no pertañe ningún peligro para nuestro planeta porque estamos hablando de magnitudes astronómicas. No podrá afectarnos de lleno hoy, ni mañana, ni pasado, el paso de este gigantesco objeto del impactador oscuro. Pero a mí lo que me viene a la mente inmediatamente es, cuando veo este tipo de cosas, es que desconocemos absolutamente todo lo que existe más allá del espectro visible en el universo. Hay cosas invisibles que no sabemos que están ahí, pero que alteran el universo, interactúan con los planetas, las estrellas. Podríamos desaparecer en menos de un segundo y nadie lo notaría. Podría impactar de la noche a la mañana un objeto invisible contra todo el sistema solar y sin ni siquiera haberlo detectado. Esto me da a entender que vivimos en un falso estado de tranquilidad. El universo es un caos, pero el tiempo ha hecho que podamos mantenernos en ese pequeño orden, en esa armonía en el tiempo, cuando esa armonía puede romperse de la noche a la mañana, en menos de un segundo. Estamos flotando en un mar salvaje, en un mar lleno de peligros. Claro, el universo es tan grande, hay tanto espacio entre planetas, estrellas y fenómenos astronómicos, hay tanta distancia que es difícil que alguna impacte contra nosotros. Es como encontrar una aguja en un desierto repleto de desiertos, como si todos los desiertos del mundo los juntásemos y escondiésemos una aguja en este. Es muy difícil, pero el tiempo por probabilidad hará que algún día, por aquí, por nuestro sistema, pase una enorme catástrofe y no podamos ni siquiera darnos cuenta. Eso a mí es lo que me llama la atención. Otra cosa que también me viene a la mente al ver estas noticias son ¿Y si esos objetos de la naturaleza, tan grandes y violentos, formasen parte de una civilización extraterrestre? Desconocemos cómo funciona el universo para estos seres que posiblemente existan y a centenares de civilizaciones y de mundos por todo el universo. ¿Podría ser algún tipo de energía o, no sé, un mecanismo de estos seres? Bueno, la probabilidad es más baja que un fenómeno natural. Yo creo que es natural, pero nunca se sabe, amigos. Tenemos que tener la mente abierta. Y nada, con esto dicho, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os traigo el siguiente libro. Turismo Dark, escrito por Miriam del Río. Este libro es muy singular. Lo considero muy interesante, sobre todo lo considero para utilizarlo como una guía de viajes buscando el misterio. Hay emplazamientos, localizaciones por todo el mundo, que ha dejado escrita la autora en este libro, que nos revelan una parte del misterio de dichos lugares. Por ejemplo, y abriéndolo al azar, nos habla del cementerio de Okonoin, en Japón. Nos habla del Hospital del Tórax, de Terrassa, España. Nos habla, en Francia, del lugar Orador Sur Glane. O sea, que nos habla de muchísimos lugares. Mira, el Mary King's Clothes de Edimburgo, en Escocia. Allí estuve, curiosamente, hace unas semanas. Es decir, es un buen libro para descubrir misterios por todo el mundo. Y esta guía yo creo que es muy interesante para todos aquellos amantes del misterio que les gusta viajar y vivir aventuras. Porque claro, una investigación de campo muchas veces no sirve de nada si antes no te has documentado. Se necesita un trabajo de escritorio antes de hacer una investigación de campo. Porque si tú vas a, por ejemplo, Stonehenge y no sabes la historia, no sabes nada del lugar, lo único que te vas a encontrar son unas piedras muy grandes y bonitas. Hay que hacer este tipo de investigaciones, lecturas, y por eso os la recomiendo. Porque el estudio es muy importante. Leer es muy importante. Tenemos que leer todos y aprender constantemente. Dicho esto, como siempre, ahora sí, os mando un sincero y cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!